¡Woohoo! ¡Chavales, chavales! ¡Primero se baila! ¿Cómo se baila? ¡3, 2, 1, dale! Si quieres te lo explico primo Y la verdad que te acabo demostrando Los dos hace mucho que nos bajamos Nos perdimos en el camino Pero tú eres el demacrado Yo soy el demacrado pero brillo Rap sencillo, eh, eh, pillo y te desrollo Y te follo, primo, este se ha giñado Cagado de mierda, si haces una historia Es la del Capitán Calzortillo Pero, hermano, te lo digo fácil Y en la batalla no pareces útil Dices que me degollas Intentas atacar y corto tu goma Como a Luffy Eh, que sí, que me cortas como a Luffy Pues, primo, si no tendría que estirar los brazos Para rodearte, compadre, tendría que hacer La dimensión de una cárcel Yo qué sé, primo, muérete Pero yo te demuestro la esencia Tu rap a mí solo me parece pseudociencia Puedes aguantar de sobre a mi peso Si siempre has tenido que soportar Es el de tu conciencia Yo tengo a mis hombros Y entre mis hermanos Pa' bien y te los cobro, gilipollas, primo Como esta en las inscripciones pa' su bolsillo Que cojones, no me jodas, es un robo Eh, pero, hermano, yo puedo pararla Me da pena y fácilmente Puedo demostrarla Hermano, pero a todos les das la mano Pero cuidado que a la mínima puedes cortarla Eh, puedo cortarla No, no doy la mano Si la tuviera que dar a todos, la tendría en la espalda Tu puta madre, compadre, yo qué sé Joder, si soy el rey que quieres más Vete y taca, pero, hermano Qué coño me cuentas Tú no podrás ganar nunca La tendrás en tus espaldas Lo que pasa es que antes de la cara Siempre reconoces las nucas Eh, tengo jujuju Eh, flipas Si no, loco, qué me cuentas Mira mi chepa Si soy el jorobado de Notre Dame, compadre Tu carga grasa, yo mierda Nos queda una cada uno, ¿vale? Wuhuuu No, 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 no No, tío, no No, tío, no Tres Dos Uno Muertelo Eh, nos separa, camarada Y la verdad de esta no te respaldas Tú cómo vas a estar jorobado Si me siento Atlas, soporto un mundo a mis espaldas Eh, soportas un mundo a mis espaldas Y es el robo terráqueo pinchado, compadre Porque lo pisaste un día y lo saba de balón de fútbol Absurdo Compadre, eres gordo Filosofos verdes a mis derechas Y a mis izquierdas Y a mis izquierdas Juha Quarry Me lo dais en tres, dos, uno Re-pli-co-ta Cuatro intervenciones cada uno Podéis elegir Cuatro, lo cambio Tres, tres Empieza Mázorca Tres, dos, uno Tiempo Tu compadre que ni salga, que ya lo llevas en la tripa Primo, no me jodas, eres Homer Simpson En vez de trabajar en nucleares, trabajas en lo mismo Escúchame, soy Homer Simpson Pero la verdad no me puedes parar Soy Homer Simpson, pero puedo ser inteligente Y si me apetece, destruyo tu ciudad Destruyes mi ciudad, que bueno Tú tienes los tres pelos en los huevos En el pecho, los vientos, primo Eres el hombre lobo, hambriento me muero Escúchame, que coño me cuentas La verdad que yo me mantengo ágil Y tú que vas con un cuerpo de bar Pero realmente tienes una mente de bar Pues sí, primo, que yo no veía mucho los Simpson Sé que salían pa' comer y ya está Prefería ver la ruleta que la suerte haberse adivinada Primo, que nada tocaba, me da igual Pero qué excusas me están contando Eso hace que me acabe descojonando No me decía que no los habías visto Porque igual era Critas lo primero Que me has tirado Dime en cero, compadre, voy ciego Bueno, no, primo, que me falta el canelo De después de la batalla y el de antes, compadre Pero que será una L así de grande Última Fácilmente yo me puedo cargar al Menta Claro, hermano, que vas muy ciego Pero he venido a la batalla Pa' quitarte las vendas ¡Tiempo! ¡Bien! ¡Jurado! No digo ni nombres, ¿vale? Tres, dos, uno Ya no hay más réplicas, ¿vale? Política de... No, no, o sea Zaggy en Tres, dos, uno Dale ¡Báilatela bien! Báilatela Como tú sabías ¡Baila! Tú antes bailabas, ¿eh? Ya no eres el mismo Tres, dos, uno No, me apetece ahora mismo bailar Lo siento, pero es que me fallan los engranajes Canta réplica Pero no voy a dejar que un grito suene Mucho más que mi mensaje ¿Qué es tu mensaje? Pues si lo llevo a una paloma No me jodas Pues le pego un tiro, compadre Con una copeta Y que estaba tía Pero el de fogeo Y aún aquí se muere ¡Eh! Escúchame Me cuño, me cuentan La verdad que fácilmente a este le decío ¿Cómo se va a escuchar tu mensaje? Si miramos tu cabeza Y encontramos el vacío ¿Eh? ¿Encontras el vacío? Pues primo Ahí, primo Hay muchos sonidos Porque pego un grito Y resuena por toda mi cabeza Y anda que no es amplia Como la tuya Que ha hecho frente, colega Eh, pero hermano ¿Qué me estás contando? La verdad que fácilmente lo acabo matando La droga te ha dejado tan destrozado Que suena por dentro Pero no sale pa' ningún lado ¡Última! Compadre, joder Venga No me toques los cojones Si no tienes Tienes que tapar los putos ofensores Pa' que no huelan tus trojolos Es verdad En Tudela lo hizo Pero a dichas personas Batalla patrocinada por el hotel Por el Hostal Remigio de Tudela Me lo dais en 3, 2, 1 Tagging Rad нап ritmo de Tudela ¡Ja, rat cystina! ¡Adiós! analyse